Los familiares de la mujer que vivían en la vivienda que está aquí detrás la encontraron sin vida en el interior del pozo ciego de la vivienda. La mujer era una mujer de 71 años que vivía sola. Ellos no tienen contacto desde ayer a la mañana, por eso vinieron a ver qué era lo que sucedía, encontraron la vivienda revuelta y en el pozo ciego, en el fondo de la vivienda, lo que parecía ser un cuerpo. Así que llamaron a la policía, bueno, vinimos con personal de la fiscalía, de perros, de gabinete científico, bomberos, extrajeron el cuerpo y uno de los familiares lo reconoció como el cuerpo de la señora. Los primeros relevamientos médicos nos dicen que no tiene ningún tipo de lesión, ni lesión por armas de fuego, ni contusas, ni lesiones cortantes que le puedan haber causado la muerte, por lo menos en forma evidente. Vamos a esperar igual el relevamiento final del informe de autopsia y ahora están haciendo un relevamiento científico en la vivienda para confirmar cuáles son las pertenencias que faltan o si faltan pertenencias y en busca de huellas y rastros que puedan darnos indicios respecto al crimen. Hay material balístico en una vivienda del frente, en el mismo terreno son dos viviendas, en la vivienda del frente que ahora está deshabitada, hay material balístico pero son cartuchos intactos, sin percutir, o sea, no tenemos vainas servidas. Puede ser que la mujer haya fallecido producto de algún golpe o alguna contusión, pero por lo menos en el relevamiento preliminar que se hace aquí en la escena del hecho no se pudo constatar, por eso hay que esperar el informe de autopsia para poder confirmar esos extremos. ¿Vecinos pudieron expresar si escucharon ruidos raros en la hora de la noche o la mañana de hoy? Vamos a esperar entrevistarlos en sede fiscal, por el momento acá en el lugar no han aportado nada de información al respecto. ¿Hay una empresa cercana, ¿saben si cuentan con cámaras? No nos comunicamos todavía con nadie de la empresa, pero a simple vista vemos que tienen cámaras, parece que están lejos, pero bueno, vamos a pedir la colaboración para obtener ese material fílmico y ver qué es lo que podemos llegar a observar desde ahí.